¿Qué es la conducta agresiva del ser humano? La agresividad impulsiva es desencadenada por la provocación asociada a emociones negativas en respuesta al estrés que está sometido. Puede generar una neurobiología alterada y tiene un componente hereditario alrededor del 44 al 72%, demostrando que las interacciones entre los genes y el entorno desempeñan un papel cruciera en la agresividad y los comportamientos antisociales. La generación de la conducta agresiva comprende las teorías explicativas de los modelos neurobiológicos, psicológicos y socioculturales. Se determina que el sistema nervioso participa en el equilibrio entre la activación y la inhibición de la agresión del individuo mediante sustancias químicas, conocidas como neurorreguladores, que determinan la actividad mental del individuo. Su alteración puede ser causada por neurotransmisores, aquellas que transmiten la información de una neurona a otra alrededor del cerebro. Posteriormente, se descubrió que las alteraciones en el neurotransmisor influirían también en las hormonas del eje hipotálamo, hipofiso y superrenal, al estimular la secreción de cortisol, conocida como la hormona del estrés, liberando adrenalina y neuroadrenalina, donde la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y contrae los vasos sanguíneos del afectado. Y la neuroadrenalina afecta además del corazón a las diferentes partes del cerebro como a la amigdala cerebral, donde se lleva a cabo el control del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales del ser humano, que podría causar un descontrol emocional dependiendo de la cantidad liberada. Además de la liberación de glucosa en las reservas de energía, incrementando un glufo sanguíneo, generando hiperactividad involuntaria en el cuerpo humano. Este proceso biológico depende de la cantidad de reacciones que se libera del afectado. Además, puede ser controlado por la serotonina, que participa en la regulación de las reacciones biológicas y psicológicas, inhibiendo las diferentes formas de agresión impulsiva, reduciendo la hostilidad y la impulsividad del individuo. Existen otras causas de la generación de agresividad, como la tesosterona, que es una hormona sexual que se encuentra en todos los organismos, y una de las razones por la cual se considera que el hombre es más hostil. Y al mismo tiempo, efectos hereditarios, como la alteración del gen MAO-A, que influye en el desarrollo del comportamiento agresivo, degradando neurotransmisores para que se propaguen las reacciones ante el estrés, disminuyendo la salud mental. A pesar de que estas reacciones algunas son involuntarias de nuestro organismo, o por ser hereditarias, el control del estrés y medios externos que eviten esta conducta forma parte también del control de agresividad. Gracias por ver el video.